Filma mis gustes, no te aguanto de un modo La delvada Se me cae el pantalón Ese Pokémon lo deja de ti ¿Qué haces? ¿Qué haces? Yo sí tengo que vertir un pollo Al baño, al baño ¿Qué haces? Mira, aquí se sabía la diferencia, muchacas Ahora volvemos a decir que tengo más drugs Bueno, un chico que hayas conocido actualmente Ahora que te guste No puedo escuchar ¿Sos leviana? Sí, re-leviana ¿Por qué estás así? Se me baja la remera Sácate la remera Tato, 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 tato No hay una braveta prendida ¿Hay sexo? Sexo No, no, porque no se calo No se calo No se calo Ahí está Mundo friki Vuelve ¿Quieres sentir la vida? ¿Qué? ¿Qué? Me quedaste hijo de mi puta, ¿no? ¡La boca! ¡Ah!